y yo como están chicos hoy día vamos a ir por el gran juego específicamente su foto cuatro estrellas para esto tenemos que ir al volcán la viscosa muy importante hacerlo nivel 3 y por supuesto una vez ya completado la aventura principal porque recuerden que una vez que tú termines el juego es cuando empiezan a aparecer legendarios en distintas ubicaciones y nada básicamente tenemos que iluminar unas plumas de juego en diferentes ubicaciones con las bolitas lumini así que aquí yo se los voy a mostrar aquí tenemos que ver a la derecha va a ser la primera vez que veamos a juego en la etapa por acá por acá debería aquí está sacamos fotos no se asusten yo lo tengo en modo ráfaga por eso tiré como seis fotos en una aquí tenemos que acelerar aquí no importa mucho aceleramos vamos normalmente saco foto talon frame por si pasa y tenemos que entrar a esta caverna ok hoy que está apurado ese mes cada vez se cae unos graveler un lux rey que más va a entrar vale aquí atentos a aquí tenemos que cambiar de ruta tenemos que cambiar de ruta tenemos que ir a la derecha uy se me voy casi me voy acá a la derecha tenemos que seguir adelante un poquito más adelante después de este shins por favor sea un buen chico y dame el lugar eso déjame pasar no te quiero atropellar sale bien aceleró y una vez entramos por acá tenemos que estar viendo a la izquierda aquí va a estar la primera pluma de juego por acá por acá por acá ahí está y pues estas plumas tenemos que iluminarlas con las bolitas lumini esa es la primera pero todavía faltan dos más la próxima igual está muy cerca tenemos que ir por acá y esta está más escondida acá hay un torque porque está durmiendo lamentablemente voy a tener que despertarlo con la blanzana ahí está lo siento torque nada contra ti pero estás debajo bueno abajo tuyo hay una pluma sí sí hay una pluma bro vale acá está esa es la segunda pluma de juego y ahora hay otra más que está acá la ven creo que la ilumine ahí sale el mando ok creo creo que la ilumine en todo caso me voy a tirar esto voy a iluminar la flor perfecto y ahora al final de esta etapa aquí en esta parte final va a aparecer juego y ese juego va a valer cuatro estrellas mira cómo cae el brillo ahí mira cómo viene el gran juego tenemos que dar las bolitas luminis sacamos fotito y acá se viene el ataque buen arduo de juego uy este pues la puntuación vale mucho y es de cuatro estrellas así que eso espero haya sido de ayuda y nada nos vemos en un próximo vídeo a chaito